Vuelta Clases con Sintepa Porque si te haces socio podes acceder al mejor crédito Solicitá 40.000 pesos y vos elegís las cuotas Además, entre los que soliciten un crédito en febrero y hasta el 31 de marzo Se sorteará un voucher valor 5.000 pesos Hay 12, uno por sucursal Sintepa, nuestro sueño es cumplir el tuyo